¿Qué es la tarifa de transporte? Y es algo delicado que te estoy comentando. O sea, ¿se nos encareció por lo mismo? Exactamente. Por el desorden se ha encarecido la tarifa. Si la gente no utilizara vehículo irregular, la tarifa se pudiese ajustar y en eso tiene mucha razón nuestro secretario de transporte y nuestro gobernador. Así de fácil te lo comento. Y es algo muy delicado hacerlo público, pero esto es de valor porque queremos nuestra sociedad. Por cada 10 vehículos autorizados tenemos 6 vehículos que nos están haciendo competencia desleal. Por lo menos. O sea, es gravísimo. O sea, de cada 10 pesos, 6 pesos se van... ¿Autobús y taxis? Sí, es correcto. En términos generales. O sea, es grave el número de afectación que tenemos por ese sector. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, te repito, nosotros como Canapat seguiremos trabajando. Somos a lo mejor un organismo grande a nivel nacional, pero necesitamos mucho más organismos no gubernamentales que nos apoyen la misma ciudad.